Durante dos fines de semana se llevará a cabo el torneo de ciclismo de ruta de Liga Menor en Pérez Celedón. Comienza este 9 y 10 de noviembre y continuará el 16 y 17 de este mes. Las categorías, de esto nos habla Maynor Chinchilla, promotor deportivo. Infantil, prejuvenil y juvenil, en masculino, y en femenino, prejuvenil y juvenil, que será un solo grupo. Este, el 9 y 10 de noviembre se estará realizando como primera fecha y 16 y 17 como segunda fecha. Se premiará en cada fecha, cada fin de semana, habrá efectivo, habrá medallas, habrá trofeos en la general. Se les está también facilitando a los comités cantonales que nos visiten facilidades en hospedaje y alimentación. Prácticamente se les regala el hospedaje y se les cobra una alimentación bastante económica. Las rutas serán. Se haríamos el 9 con una contrarreloj que hará un recorrido de 10.3 kilómetros de Peñas Blancas a Miraflores. El segundo día saldríamos acá, la recta Palmares, y estaríamos haciendo un retorno en varios puntos, dependiendo de la categoría, en Las Esperanzas, en Sonador y en P.G. Volcán para juveniles. Y con cierre en Santa Teresa para todos. La tercera etapa que sería una crono escalada saliendo de las Mercedes y cerrando en Santa Teresa. Y la cuarta y última etapa que cierra el torneo, se saldría igual, recta Palmares, y se harían los retornos en el mismo punto, en Las Esperanzas, en Sonador, Esperanzas para infantiles y mujeres, Sonador para prejuveniles, varones, y P.G. Volcán para juveniles, varones. Y se estaría cerrando en Miraflores. El costo de la inscripción de una fecha eran 7.000 colones y las dos fechas 10.000 colones. Estos recursos son para darles una mejor atención. En realidad se está cobrando una cuota bastante baja por las cuatro etapas, con el fin de poderles tener una póliza, para eso es que se cobra la inscripción, para una póliza. Y tendremos también el primer auxilio, ambulancia, moto, los cuatro días. Así que en los dos siguientes fines de semana se llevará a cabo este torneo de Liga Menor.